Y en este mismo tema, los comerciantes que fueron desalojados establecieron una vigilia en las puertas de la FELCC, pidiendo también la liberación de los arrestados. ¡Liberación! 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 Furiosos por la detención de sus compañeros, comerciantes ambulantes trataron de ingresar por la fuerza a dependencia de la FELCC, donde fueron llevadas las personas que fueron arrestadas en el enfrentamiento suscitado esta mañana. Efectivos policiales de esta unidad no permitieron el ingreso de toda la multitud. Queremos la liberación de nuestros compañeros que están presos allá adentro. Tenemos compañeros que están maltratados allá adentro. Queremos la liberación de ellos, pero ahora, si no, no nos vamos a mover de acá. Nos vamos a quedar acá. Ya nos hemos quedado noches allá, ¿por qué no nos podemos quedar acá ahora? Hasta queremos dar libre a nuestros compañeros. Son 10 compañeros que están presos ahí. 14, 14 compañeros. Nos vamos a quedar aquí hasta que nos liberen a los compañeros que están allá adentro. ¿Qué otras medidas van a tomar? Nos vamos a quedar hasta que nos liberen. ¿No se que no se lo devuelvan? No, nos tienen que devolver si no vamos a tomar esta puerta. ¡Vamos! 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 Luego de ejercer tanta presión a las afueras de la FELCC, finalmente se decidió liberar a los comerciantes que fueron arrestados. Medidas totalmente arbitrarias, medidas que nos han dado el consejo a golpes, a personas mayores, a niños, a personas indiscapacitadas. Se aprovechan de que ellos son autoridad y no se les puede, según ellos, decir nada. Pero aquí ven el pueblo, el pueblo va a seguir de pie. Nosotros los de Mieles estamos para defendernos. Por su parte, el alcalde indicó que se guerrillaron en contra de las personas que estaban arrestadas y también contra sus dirigentes por incitar a los conflictos. Ya presentamos la denuncia nosotros como gobierno municipal. Lo más importante es que nosotros siempre vamos a respetar todo lo que viene a ser espacio público. No se va a permitir que se asienten comerciantes en veredas, en alameda, en camellones y vamos a trabajar en conjunto. Bueno, como ustedes ven, hay varios delitos que han incurrido estas personas. Principalmente hay asociación delictosa porque son varios comerciantes que han ingresado a ocupar estos lugares, estos espacios públicos. Entre tanto, los comerciantes ambulantes indicaron que sostendrán una reunión para definir si se trasladan a un mercado municipal o continuarán con la vigilia en el mercado modelo del Plan 3000.